Tenemos aquí la conducción, un tanque de carga, este tanque de carga está conectado a través de una tubería de presión de acero que lleva el agua hasta la casa de máquinas que es en la parte de abajo donde ya se genera la energía. Entonces, en este momento estábamos trabajando en la estabilización de este talud, no es un talud más o menos de 250 metros de altura, entonces aproximadamente a unos 80 metros desde la parte baja, donde se implantaría casa de máquinas es donde estaban trabajando los señores obreros. El deslizamiento se produce a unos 30, 40 metros de la parte superior de este punto. Desde aquí se produce este deslizamiento, afectándose de manera directa a ellos y generando este derrumbe hacia la parte baja. Es importante, como les decía, toda esta parte de acá arriba está ya construida, está ya estabilizada, esta zona de acá del talud. Eso. Gracias.